Música 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 Bien, bien, bien 10 gol El 8 10 gol Espete fuera ¡A errarse! ¡Prede! 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 ¡Maldrape! ¡Prede! ¡Prede! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, tu saludo para toda la afición guancalicana. Amigos, reescuchos, amigos televidentes, estuve con ustedes muy buenas tardes, gracias por esta entrevista, ya que hoy día hemos empezado de alguna manera el campeonato de competencia de la segunda división 2013 de la Liga Internacional de Fútbol de Ascensión. Profesor Relías, en el tema de la primera división, o de la segunda división, usted ha visto la primera fecha, acaba de culminar, ¿qué expectativas tuvo frente a esta primera fecha? ¿Hay equipos que ya se están preparando? ¿Se nota ya la diferencia de algunos de ellos o todavía hay mucho que corregir? Usted sabe que la primera fecha siempre es así, poco a poco, en forma progresiva, los equipos van a estar armándose en las siguientes fechas. Hoy día, bueno, a simple vista se ha visto un equipo que me ha realizado Cruz Santos, he visto entre Vianí y Bilingüe, que están también bien armaditos, y este es el equipo que ha jugado último, que es este Bolívar con San Juan Lloris. Los equipos, seguramente, o lequilamente, en las próximas fechas van a armarse. Hay que entender que también timaríamos en todas estas fechas, debido a que nosotros hemos programado este campeonato con un mes de anticipación. En el tema de arbitraje, ¿están mandando, de alguna manera, árbitros que garantizan el buen partido, el buen control? Hoy día no hemos tenido ningún problema, pero tenemos un convenio con la CONAR y con los colegios de árbitros, de que estamos pagando una suma de 50 soles por partido, con un cuarto, con el fin de tener mejor control y evitar las suplantaciones que muchas veces ocurren, y crean y malestar en el campeonato, y aparte maloran todo el campeonato.